Si quieren continuar con todo esto, la marcha es hoy a las 5 de la tarde, donde se va a pedir justicia por Melina. Sé que arrancan de la plaza de Coronado, están las chicas del partido 3 de febrero y no sé qué otro partido más, en contra y la lucha contra el femicidio. ¿Ustedes participan también? Sí, por supuesto. Yo mucho, bueno, voy a poder andar caminando, pero mi acto de presencia lo voy a hacer. ¿Mañana van a estar en Lomas de Zamora, atentos al resultado de la autopsia? No, no, en Lomas no. No, no, ya fui el día que fui, que bueno, reconocí el cuerpo que así era de mi hija. Luego le dije públicamente y lo vuelvo a decir, no lo voy a poner en tierra porque me lo devolvieron con tierra y llena de gusanos.